el tarot de una forma bien particular porque tiene que ver como con el mes de nacimiento independientemente del signo que este sea, ¿vale? Solo el mes de nacimiento Mes de nacimiento Vamos a partir por el mes presente, por julio, ¿te parece? ¡Vamos por julio! Estamos a mitad de julio, mitad de año A mí me toca a Julio raspando Primera carta que correspondería al mes de julio, todos los nacidos en julio El emperador El emperador es una carta que tiene relación con la construcción, con la estabilidad, con la solidez Por lo tanto, para esta semana, para todos aquellos nacidos en julio Es importante aprovechar esa capacidad que tenemos todos de concretar las cosas De llevar las manos a la masa y de hacer el pan Esa es la idea Y de ir adquiriendo poco a poco dentro de la semana esta sensación de seguridad ¿Qué me da seguridad? Y lo que no me da seguridad, ¿qué puedo hacer con eso? ¿Esto es indistinto si naciste el primero de julio o el 31 de julio? Claro, es indistinto dentro del mes de julio Es como la energía disponible del mes completo Exacto No es lo que va a ocurrir Ahí hay una diferencia, claro No es lo que va a ocurrir, sino que es el potencial de la semana para los nacidos en julio en este caso Entonces, cuando tú dices concretar y meter las manos en la masa y hacer el pan Claro Es como darle, yo qué sé, la respuesta definitiva a este proyecto que tienes en mente Exacto, esas cosas pendientes que están ahí gravitando, esos proyectos Esta es la semana de concretar ¿Qué paso puedo dar esta semana? Aunque sea mínimo, aunque sea un primer paso Para conseguir en algún momento esta seguridad o el poder materializar, concretar algo O sea, si pagamos la pega pendiente En amor, en trabajo, en lo que sea Sí, claro, en algún momento como de hacerlo Esa es buena pregunta En todo el ámbito, decir, me están pidiendo pololeo ¿Le digo que sí esta semana? ¿O estoy a punto de firmar un crédito para la casa? ¿O esta persona me da seguridad o no? Y si no me da seguridad, ¿cómo puedo resolver eso? Claro O también a veces O estoy en proceso de separación Claro, terminar algo, empezar algo Exacto Pero quizás es bueno siempre preguntarse como Lo que estoy viviendo me gusta, estoy feliz, las cosas están funcionando Y lo que no es como, bueno, hagamos algo para cambiarlo y empecemos a concretar para ir limpiando Esa pregunta es bien jodida Sí, es como que te cala hondo No, y cuando uno habla con la gente, hay tanta gente como tan insatisfecha en la vida Que dice, no, no están en el trabajo que quieren, no están en las condiciones que quieren No tienen la relación en el momento que quieren, pero no se atreven a cambiar todo Bueno, es el momento para los nacidos en julio, que hagan eso Exacto Y yo tengo que tomar una decisión, porque yo soy julio, una decisión de ir al doctor, por ejemplo De estabilizar tu sistema inmunológico o tu salud Y a lo mejor ordenarte, porque también es una carta que tiene que ver con orden Hay que tomar en cuenta que el emperador es como una plataforma Desde la cual puede despegar, es como una pista de despegue Mañana es luna llena en Capricornio Y Capricornio es un signo también que lleva a la movilización, a hacer, a pensar Una llena ¿Qué signo es? 19, mañana 19 ¿Qué mes naciste, Majo? Yo en marzo Marzo, ¿podemos ver marzo, querido Álvaro Santi? Las tengo ordenadas de tal manera Ah, no, que aquí mandan la vida Así que vamos a marzo, me dijeron ¿Nos vamos a marzo al tiro? No sé, lo tienen por ahí Pero nos vamos a saltar, vámonos por orden Ah, bueno, le dejaron como la huisa Pero ok, sigamos con agosto Ok Vamos con agosto Agosto, la emperatriz La emperatriz es el... ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de ese primer brote de una semilla? Sí La emperatriz es ese primer brote La emperatriz es dar a luz a algo Ah, mira todo Claro, entonces esto es... ¿Qué es lo que también está pendiente? Está a punto, pero no sale, no surge ¿Cómo podemos dar a luz a eso? ¿Cómo podemos permitir que eso surja de alguna forma? Termina Producir algo Dar el primer impulso entonces Es un impulso que no es como el emperador Porque no es la seguridad del cuatro Es un impulso sin una finalidad definida aún Es solamente el momento en el cual esto surge Cuando sale ese brote de la semilla Esa semilla todavía no sabe si se va a convertir en árbol O si se va a convertir en un bosque Pero tiene que permitir ese brote O sea, hay que crearle las condiciones para que... Hay que crearle las condiciones, claro Entonces esto es un impulso Es como regar la plantilla Eso, pues Sin agua, no Es crear algo Es atreverse a manifestar algo Qué bueno Agosto Y de forma concreta Para los nacidos en agosto Esta semana ¿Qué tendrían que hacer? Bueno, atreverse en el fondo Como a probar a lo mejor con algo nuevo Algo que está como una idea Como un proyecto Pero que todavía no tiene ese impulso Se empuje No existe ese motor Que lo moviliza para que nazca Para que surja Perfecto Puede ser, por ejemplo El atreverse a iniciar un proceso Que tenga que ver con algo laboral Económico Dar ese primer paso Ok Claro Muy bien Para que se concreta Ahora sí, septiembre Septiembre Mes de la patria Septiembre El diablo Aquí se van a asustar El diablo No existen las cartas malas Ni buenas Qué lindas son las cartas Este es un... Quiero decir Sí, tengo que decir Que es un rediseño mío Del tarot de Marsella Qué lindo este pasa Yo la tuve que dibujar toda de nuevo Y están digitalizadas Y todo eso Porque les cambié las caras Para mi segundo libro Es un manual de tarot Ay, qué bueno Cuéntate El diablo es La fuerza instintiva en uno El animal en uno Entonces Esta carta tiene que ver Con el atreverse a sacar Toda la libido Toda la... Es como nuestra energía interior Es como lo que no está civilizado Pero negativa O sea, esta energía... Es que no es negativa Claro Es negativa cuando se reprime Y surge como un monstruo Y nos devora Ahí sí Pero si está en su lugar Que le corresponde Entonces tenemos un aspecto Que es racional Pero tenemos un aspecto También que es más primitivo Que son nuestras pulsiones Nuestras necesidades Ya Entonces... Puede ser lo sexual Puede ser lo laboral Puede ser un viaje Es como esa energía que hay para... ¿Qué deseo? Esa es la pregunta Para esta semana ¿Qué es lo que deseo? Es un deseo interior Esa es la pregunta Esa es el planteamiento Para la gente nacida en septiembre En septiembre, claro ¿Qué es lo que deseo? Y sigo mi impulso Claro Preparo, qué sé yo La mesa La mesa Para poder... Pongo la mesa Para poder Ahí sobre la mesa Presentar este impulso ¿Qué me provoca? Claro ¿Qué me provoca comer? Es como satisfacer Esos deseos ¿Qué me apasiona? Por ejemplo Soy abogado Pero me apasiona el tenis ¿Cómo puedo entrar en el tenis? Y a lo mejor Paulatinamente ir cambiando eso Necesitas plata Abogado Siempre también va a ser un mes Que ya vamos a estar más Tranquilitos Como energéticamente Astralmente ¿Por qué? Porque el primer semestre Bueno No es que yo lo sepa Sino que yo escucho A una astróloga Que se llama Mía Astral Y que me encanta Claro Y el primer semestre Tuvimos Cinco planetas retrógrados Que quiere decir Que la energía Estaba un poco más tensa Y estaban cuadras Transmutables Y un montón de cosas Entonces ya pasamos esa etapa Y septiembre Es cuando ya todo esto Va a ir saliendo Y empieza a mejorar Y va a estar más livianito Entonces un mes perfecto Para empezar a desear Buena hora Porque han pasado Tantas cosas Del instinto O sea va a ser un buen mes Álvaro Septiembre para Chile Que es el El signo de Chile Qué pena que no hay fin de semana largo Hay que bucear En lo profundo de uno mismo Y ahí encontrar Qué es lo que me apasiona Y asumir Esa verdad Es una verdad Es una verdad de uno Ser honesto con uno Vamos a continuar querido Álvaro Santi Con tus preciosas cartas Con el mes de octubre Octubre Atención a todos los nacidos Esta es mucha energía Insisto Ni positiva Ni negativa Depende como la enfoquemos La papisa Es la gestación La gestación La preparación de algo Por ejemplo Estudiar algo Para luego Dedicarse a eso Acumular conocimiento Acumular un deseo Acumular La vida emocional Para luego compartirla Con otra persona Pero es un periodo de interiorización Para prepararse ¿De qué estación? Es muy interior Es más bien secreto Es un desarrollo Si es un desarrollo Es un desarrollo interior Todavía no está Es como un enriquecimiento interno Más que una decisión Más que una decisión Como en los otros meses Si No es algo externo No empieza a hacer resúmenes Y a pensar en cómo va a ser El próximo año Quizás Por el mes, claro Aunque estamos pensando En los nacidos en ese mes Más que cuando llegue En octubre Ese mes Si, más que cuando llegue Ahora ese mes Es la gente que nació En ese mes Entonces Bueno ¿Cómo me tengo que preparar Para poder realizar Aquello que quiero realizar? Esa es la pregunta Que se tienen que hacer Esta semana Y ojalá responderse Los nacidos en octubre Y que está acumulado en mí Como algo Que no he podido manifestar Pero está secretamente acumulado Y a lo mejor estancado Y a lo mejor lleva mucho tiempo Y a lo mejor reprimido Y a lo mejor reprimido Ok Ella tiene una forma ahí De una especie de huevo Allá al lado Y su cara es como un huevo Entonces ella está apoyando Es la incubadora del tarot Mira La papisa Bien parecido a la emperatriz Igual, ¿no? ¿Ah? Bien parecido a la emperatriz Entonces, la papisa Este es como un embarazo Y la emperatriz como el parque Mira Ah, perfecto Haciendo una analogía Pero también puede representar eso O sea Vamos a continuar con noviembre Mira, todo esto en una vuelta larga Para llegar al mejor mes del año ¿Julio? ¿De nuevo? Noviembre Ok Noviembre Hagamos una cosa Hacemos una cosa No, no la muestro No, no la muestro No la muestro todavía Hacemos una pausa cortita Y atención Todos los que nacieron En noviembre, diciembre Enero, febrero, marzo, marzo, abril, mayo, junio Luego de una brevísima pausa comercial Su carta del tarot Ya venimos Todo lo que tengo Va a contar con noviembre Va a contar con noviembre Va a contar con noviembre Ideas, pensamientos que sostenemos Maneras de ver el mundo De vernos a nosotros mismos Que ya están caducas Hay que soltarlas De eso se trata esta carta Entonces para esta semana Para noviembre 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 Perfecto La gente nacida en noviembre Como regenerarse Un refresco mental Regenerarse Bueno, vamos para eso entonces Ahora sí Todos los que nacieron en diciembre El Papa Les toca el Papa El Papa Qué linda El Papa es comunicar un ideal Tengo un ideal Quiero ir más allá Me propongo una meta Quiero avanzar Con respecto a lo que estoy En el estado En que estoy actualmente Entonces comunico esa meta Le cuento a los demás Me contacto con personas O con situaciones Posibilidades Que podrían a lo mejor Darme esa oportunidad De ir más allá Con respecto a lo que estoy Actualmente Me atrevo a ir más allá Me atrevo a romper Con un esquema actual Enero 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 La fuerza Ay, nos gusta esa La fuerza es manejar algo Es controlar algo Sutilmente No agresivamente Es una mujer la que hace Este trabajo Este ejercicio Con esta bestia Que está acá Porque es una mujer Porque es una energía Sutil No es bruta No es tan física La bestia es el marido El marido Es la bestia El marido Claro Entonces Cómo puedo Proponer algo Por ejemplo Sutilmente Conducirlo Pero No de forma agresiva Perfecto Esa es la tarea Para esta semana Conducirlo Perfecto Y ahora febrero Febrero Sí La maison 10 La casa de Dios La torre Es la traducción Para la gente Nacida En febrero En febrero Cierto Romper los límites Ese es el sentido positivo Esta carta Siempre se le atribuye Esta cosa negativa De destrucción De catástrofe Pero no hay catástrofe Realmente Sí, pero en el tarot de Marsella Si uno la ve ¿Dónde está la catástrofe? No está Romper los límites Es decir Atreverse Atreverse, sí Y a salir de esos espacios De pronto interiores Que nos encierran Porque los personajes Salen del edificio Salir de la zona de confort Salir de esa zona de confort Ir más allá Y atreverse a romper Esos límites Que nos imponen Muchas veces la sociedad Y que nos vamos también Autoimponiendo nosotros De alguna manera Arriesgarse Arriesgarse Muy bien ¿Qué pasa con Marzo? Mira, se está sudando Las manos ya a Majo Que ya nació en Marzo A mí en el inmerso ¿Qué pasa con los géneros? Marzo Y esta fue la carta Que tú sacaste recién Porque estábamos jugando Acá con el tarot Estaba conversando Y yo ahí voy a sacar Una carrera Y salió la misma Viste, cuando los astros Bueno, eso es entonces Tomar contacto con uno mismo Autoevaluarse Autogestarse Conocerse ¿Qué es lo que quiero ahora? Cambiar de perspectiva también Porque el personaje está Cabeza abajo Claro De las cosas Como darle vuelta a todo Es como replegarse De uno mismo Estar calladito Así como no moverse mucho Y de ahí moverse de nuevo Claro Y autogestar entonces Una nueva vida Un nuevo punto de vista Puede ser El personaje cuelga Cabeza abajo Como un feto Perfecto O como un pollo Dentro de un huevo Claro Porque además A punto de nacer Cabeza abajo Es la postura Del nacimiento Patas para arriba Viste Para arriba ¿Se acuerda que la papisa Era la mujer Que estaba gestando? Claro Bueno Es dos la papisa Estos dos Son parejas en el tarot Ella es la madre Y él es el hijo Que está al interior Y siempre con los ciclos Igual que la semana pasada Hablamos siempre Como desde los ciclos ¿Qué pasa con la gente Que nació en abril? Abril El loco Perdón esta voz tan profunda El loco El loco Liberación Atreverse a tirarse a la piscina Para la gente Que ha meditado mucho Las cosas Que la ha reflexionado Este es el paso Que hay que dar Es dar ese primer paso Es atreverse A ir más allá Y ahora ya Vamos a avanzar ¿Es un perro o un gato? ¿Es un perro o un gato? ¿Qué es? No se sabe Si es un perro o un gato Pero no lo deja avanzar A un nivel profundo Es el ego Es el ego que sigue El ego se espiritualizó La animalidad en uno Se volvió celeste Y sigue al ser esencial Y te arrastra A veces el ego para atrás Te hace restarte Te hace no avanzar Muchas veces el ego Perdón por ese reflexo Es ambiguo El tarot es ambiguo Claro Entonces puede ser Es proyectivo Te retiene O te empuja O te sigue Eso es abril Consejo Consejo Liberación Liberarse Liberarse Soltarse Atreverse Lanzarse Arrojo Claro Confianza ¿Puede ser loco? Muchas veces nosotros pensamos Que la locura Es como Terrible Y cuestionamos a los locos Ay mira como se suena que ver Que loco Y quizás solo permitirse Hacer lo que uno quiera En el minuto que uno quiera Eso es Mucho esta carta Tiene mucho que ver Ser libre en el fondo Buen consejo Sigamos con mayo Mayo Ah mira justo Estoy unas ganas de De que sea mayo De ir al baño Pero que fuera con mayo 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 Probablemente esta semana O a lo mejor ya hace una semana Que han recibido algún tipo de llamado Mayo Lo han convocado para algo Lo han llamado para algo Y a lo mejor lo tiene pendiente Y si lo tiene pendiente Es escuchar ese llamado Y es seguir ese llamado Puede ser un llamado externo Un llamado por ejemplo Una entrevista de trabajo Ok A eso me refiero En lo laboral En lo emocional Puede ser alguien Que nos está buscando Hace ya tiempo Que a lo mejor literalmente Nos está llamando por teléfono O nos está enviando mensajes El único llamado Que no hay que seguir Es el de la luz Cuando esa luz Al final No la sigas Como poltergeist No la sigas Claro No la sigas 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 No queremos entrar ahí Ay perfecto Eso pasa con la gente en mayo En junio Pero también el llamado interior Porque uno a veces Año llamado Esta es la carta vocacional También tiene que ir La vocación Mira que bueno De lo que sea Perfecto Ay tu carta Las amo Las amo La luna Ay que lindo La luna Esto también es un mundo interior Y muy emocional Esto es entrar En el mundo emocional interior Es bucear ahí Es tomar contacto Con las emociones Y es conectarse Con el exterior A través también De las emociones A través de hacer eso No solo de una forma racional Sino que también Emocional Un vínculo Con lo laboral Un vínculo Con las otras personas Pero que sea Desde las emociones Que hoy Ese es el protagonista Con esta carta Es que tengo una persona Cercana que dice Que le resta emociones A las cosas Porque sufre Porque cuando le atribuye Emociones Yo que sé Al trabajo Se vincula con la gente Le toma cariño A alguien Y después Esa pérdida Que se produce Que es natural Le produce sufrimiento Claro Pero eso es normal En la vida Porque las emociones Son En su amplitud Son buenas Malas Pero te generan Experiencia Y no tienen Te resta de vivir Te resta de vivir La vida No meterle emoción A las cosas También es quedarse Ni que fuese Un árbol Inerte Nosotros somos emociones Nosotros tenemos Cuatro vehículos A través de los cuales Expresamos nuestro ser interior Nuestra alma Nuestra esencia Uno es el intelectual El otro es el emocional El otro es el sexual creativo Y el otro es el corporal Es verdad Y no podemos restar ninguno Los cuatro vehículos No se puede La gente me pregunta A veces en el tarot ¿Cómo puedo dejar de ser emocional? Yo decía ¿Cómo tengo dos piernas? ¿Cómo camino con una sola? Y cómo no va a valorar momentos lindos Si no has tenido momentos Que son más complicados En tu vida Bueno, esa es la reflexión Con la que nos medimos En la luna Es la noche Lo onírico Los sueños Escribir los sueños Revisar qué estamos soñando Así también vamos a conocer Y sentirse directamente Yo necesito una agenda Para anotar los sueños ¡Ey!